Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo vídeo para mi canal y bueno en este vídeo les voy a enseñar cómo conseguir la primera medalla de la semana número 4 del evento metaverse champion de esta vez de spark así que vamos a entrar a este juego que se lo dejo en la descripción que se llama unicorn island ob así que vayan a jugarlo que acá vamos a poder conseguir el emblema de la semana 4 ¿qué debemos hacer acá? debemos hablar con este chico así vamos a darle y nos va a dar una misión ¿en qué consiste esa misión? tenemos que buscar un total de 7 cristales en todo el obi como pueden ver acá nos da la explicación hasta llegar a la caja de spark que está al final del obi así que mientras que ustedes van haciendo el obi van a poder ir consiguiendo estos cristales como pueden ver acá en el como nos está indicando ahora así que vamos a por ello así que voy a hacer una cámara rápida o un pequeño corte así no se tarda tanto este vídeo y es súper fácil así que pásense el obi y vayan juntando los cristales hasta llegar al final y bueno gente por fin ya he juntado los 7 diamantes y ahora lo demás lo que tenemos es que ya tenemos que hacer es tocar esta palanquita de acá para poder abrir el cofre de spark así que ahí como pueden ver ahí sale el cofre y ahora lo vamos a agarrar así que ponemos E y emblema conseguido así que hasta acá llegó el vídeo de hoy espero que les gustó un montón es súper fácil nada más que tardas un poco en completar el lobby porque es un poco largo así que nada eso ha sido todo y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo chao